En una villa nació Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Un afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! Para el más grande del mundo ahí En una villa nació Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Un afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La noce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo ¡Paradón! ¡Paradón! Para el número uno del mundo A cruzar los ojos por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer En su ánimo deseo, Dios sano otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Tu alegría era el pueblo Que no dé gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego, olé, olé, olé Diego, Diego Olé, 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 Diego, Diego Olé, 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 Diego, Diego Y todo el pueblo que andó, parador, parador La voz se fue quien corrió, parador, parador Su sueño tenía una estrella, que era de joriga penal Y todo el pueblo que andó, parador, parador Nació la mano de Dios, parador, parador Con alegría en el pueblo, rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo, rego de gloria ¡Te quiero, Diego! Gracias Gracias.